Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama. Es lunes, hay mucha información. Las breves del Ángel. Y comenzamos como siempre con la mañanera de López Obrador, que hoy tuvo como protagonista Alejandro Encinas, que fue a hablar de los mecanismos para la protección de los defensores de derechos humanos y periodistas. Un tema muy delicado, dio datos muy interesantes. Entonces, 790 personas hoy tienen esos mecanismos de protección de ellos. 498 son defensores de derechos humanos y 292 periodistas. En lo que va de la administración, en estos poquitos meses se han presentado seis asesinatos en contra de periodistas. Solo uno tenía un mecanismo de protección y hay nueve personas que han perdido la vida y que son identificados como defensores de derechos humanos. Una cuestión muy grave, dijo Alejandro Encinas. Vamos a seguir trabajando en eso. Por lo menos hay que confiar en que es una persona seria. Eso sí, y habló con claridad. Un reportero le pregunta a Andrés Manuel, oiga, ¿no cree que debería quitarle ya los motes para evitar violencia en contra de periodistas, por ejemplo, a la prensa fifí? Y dijo, sí hay prensa fifí y yo tengo derecho de réplica. Ni modo, así va a seguir. Bueno, este sábado Andrés Manuel fue muy contento a inaugurar el nuevo estadio de los Diablos Rojos del México, que se llama Alfredo Harp. Esperaba que lo recibieran con bombo y platillo y lo que recibió fue una rechifla. Tiene que empezar a entender que en los campos deportivos el político siempre juega de visitante. Llámese como se llame y ahí está la prueba. Aquí en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, acompañada de José Merino, que es el titular de la Agencia de Innovación de la Ciudad, presentaron Alameda Central. Es una aplicación que en realidad es como un nuevo camino para que usted se pueda comunicar o saber información de las dependencias del gobierno. Por ejemplo, sus multas, en qué corralón está su coche, si tiene adeudos con Ecovici y otros servicios que se van a ir agregando. Es sin duda una buena cosa que no va a lucir tanto si no arreglan la seguridad. Yo sé que es otro tema, pero nos importa más aquello. Sin embargo, Pepe Merino, otra vez palomita. Y ya le adelantábamos que en la versión que se va a estrenar este 22 de abril del nuevo reglamento de tránsito, el que acaba de modificar el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues ya tuvieron que salir a hacer una rectificación a fe de ratas para decir los scooters y las bicicletas no pueden andar sobre la banqueta. Vaya, por lo menos rectificaron. Y mire, esta es una buena para Trump. Ya le hacía falta una, un respirito. Robert Mueller, el fiscal que lo estuvo investigando por aquella famosa conspiración Rusia para intervenir en las elecciones en las que resultó ganador Trump, pues ya dijo, ¿saben qué? No hay tal, no hay conspiración. Sin embargo, queda todavía la sombra, la posibilidad de que se le acuse y se le compruebe obstrucción de la justicia. Ya veremos, pero hoy respira. Y mientras Trump anda arreglando cuestiones domésticas, pues uno de sus principales competidores, el presidente de China, Xi Jinping, estuvo en Italia con Giuseppe Conte. Allí, el primer ministro italiano dijo, me sumo a la propuesta y firmaron 29 acuerdos y una inversión inicial de 20 mil millones de euros. ¿Para qué? Xi Jinping quiere reinaurar, reinstalar la ruta de la seda. ¿Qué tal? La fundación Barkay, que anda buscando por todos lados del mundo a los mejores profesores, acaba de nombrar el mejor profesor del mundo a Peter Tavici, a este señor. ¿Por qué? Porque ha logrado subir de una escuela rural a estudiantes a competir a nivel nacional, por lo menos en matemáticas y física, y dona cada mes 80% de su salario para ayudar a sus alumnos. Es una persona muy noble y que además va a recibir como premio un millón de dólares. Y este fuerte aplauso, ¿a poco no? Esta también tiene que ver un poco con kenianos, pero los vamos a hacer a un lado, porque se llevaron el 1-2 en el Maratón de Los Ángeles. Eso está muy bien para ellos, felicidades. Pero lo que nos importa es que el tercer lugar, la medalla de bronce, fue para un mexicano, sí señor, Juan Luis Barrios, que se ha vuelto indispensable. ¿Quién después de Juan Luis Barrios para representarnos en estas competencias? Ya no la hagan. Por lo pronto, muchas felicidades. Y mire esto, no sé si sentirnos orgullosos o no, pero ahí le va. 1,486 personas en la Plaza de la Liberación de Guadalajara, Jalisco, realizaron la cata tequilera más grande del mundo y ya quedó como récord Guinness. Si es buena o no es buena. Esas son las breves para empezar la semana. Síganos en nuestras redes sociales o si quieren más información, angelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.